Siempre contigo quiero estar Voy a escuchar mi corazón de verdad Cuando estoy contigo no lo puedo controlar Se me hace bien, nuestro amor es de verdad Siempre contigo yo quiero estar Voy a escuchar mi corazón de verdad Cuando estoy contigo no lo puedo controlar Se me hace bien, nuestro amor es de verdad Siento algo en mí, que se muere por ti No lo puedo negarlo, solamente amarlo Siempre contigo quiero estar Voy a escuchar mi corazón de verdad Cuando estoy contigo no lo puedo controlar Se me hace bien, nuestro amor es de verdad Siempre contigo yo quiero estar Voy a escuchar mi corazón de verdad Cuando estoy contigo no lo puedo controlar Se me hace bien, nuestro amor es de verdad Te veía los ojos y me enamoré Desde el primer día que te fui a ver Quedé sin palabras, tú dijiste hey Nuestro amor fue la primera vez Nuestro amor fue la primera vez Me llamaste ese siguiente día Me convertiste en mi fantasía Si contigo quiero estar Voy a escuchar mi corazón de verdad Cuando estoy contigo no lo puedo controlar Se me hace que nuestro amor es de verdad Siempre contigo yo quiero estar Voy a escuchar mi corazón de verdad Cuando estoy contigo no lo puedo controlar Se me hace que nuestro amor es de verdad Vamos a leer Vamos a leer Gracias por ver el video